¡Feliz año nuevo 2021! ¡Felicidades! Estamos estrenando un nuevo año y será el mejor de nuestras vidas porque este es el año que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque el bien y la misericordia del Señor nos seguirán todos los días de nuestra vida, desde enero hasta diciembre y ¿sabes qué? Él está contigo, nunca estará solo este año porque su fiel amor y su misericordia perduran para siempre, son para siempre así que este es el mejor año de tu vida, ¿estás listo? Prepárate, alaba a Dios bendice al Señor todos los días de tu vida porque este es tu año así que ¡Feliz 2021! ¡Te amo! ¡Adiós! ¡Feliz año nuevo 2021! ¡Es el 2021! ¡Es el 2021! ¡2021! ¡Eh! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Prepárate! ¡Woo!